Con una marcha que partió de los tres puntos de la capital michoacana, integrantes del Frente Cívico-Social se manifestaron por tercera ocasión en lo que va del año para exigir al gobierno solución a sus demandas que van desde lo económico a lo laboral. Integrantes de los más de 25 sindicatos y organizaciones sociales que conforman este Frente, que es encabezado por el Estaspe y la CENTE, principalmente destacaron su rechazo a la reforma educativa y a la serie de despidos de burócratas en algunas oficinas de gobierno. Si es necesario un paro generalizado de todo el sector educativo, de los mismos compañeros de las demás organizaciones, incluyendo el Estaspe, para manifestarle al gobierno del Estado y al gobierno federal, que estamos dentro de un ejercicio de apoyo entre todos los trabajadores, lo vamos a hacer. No tenemos ningún avance en relación a la diferente problemática que tenemos en el Estaspe. En el DIF ahorita están despidiendo personal de contrato, pero creo que se están equivocando al despedir a la gente de contrato. En un mitin realizado en el primer cuadro de la ciudad, sin confrontarse con los antorchistas que mantienen su plantón frente a Palacio de Gobierno, los manifestantes amagaron con paralizar al Estado como lo hicieron los primeros días de enero, con la toma de miles de oficinas de los tres niveles de gobierno, cierre de calles, carreteras y liberación de casetas, si el gobernador Salvador Jara no establece una mesa de diálogo con ellos para dar respuesta favorable a sus demandas. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.